Hola, hola, saluditos amigos del canal de Midorita, por aquí vengo a desearles un feliz inicio de semana con la mayor bendición de Dios, que sea el Señor que le dé a ustedes la mejor bendición por aquí vengo a mostrar lo que es la vista pues, desde aquí del patio de la casa, aquí donde yo vivo bueno, aquí tengo un palo de mango que está bien llenito de flores, pero ahí no se aprecia mucho porque ya aquí está cayendo la, ya viene la noche, apenita se ve la luna ahí entonces, este, quiero darle las gracias a todos por el apoyo que le dan a Midorita muchísimas gracias por ver sus videos, por comentar bien, por dejar su like a todos los que siempre están en los en vivo de Midorita, muchísimas gracias que Dios les bendiga, que Dios les guarde como yo siempre le digo, pues siempre es bueno dar lo que está en nuestro corazón pues, cada quien sabrá dar lo que tiene en su corazón yo humildemente le mando estos videitos a Midorita para que lo ponga en su canal, pues, no, de alguna manera pues, eh, eh en el nombre de Jesús, pues que vengan a ver lo que les guste y que todo esté bien en ustedes, en sus familias, en sus hogares, que el Señor les dé mucha salud la verdad es que la salud es muy necesaria en nuestras vidas y pues, este, yo deseo todo corazón que todos ustedes suscriptores del canal de Midorita, pues, tengan salud y en abundante el Señor los bendiga y gracias, muchas gracias por apoyar a Midorita y gracias por ver el video